Esto va dedicado para todas las chicas que les gusta la canción Mueve tu cuerpo mami con sufrimiento Mueve tu cuerpo mami con sentimiento Estoy preso de sus ojos, de su brisa, de su boca De su pelo, de su cuerpo, de la pasión que me provoca Y al mirarte siento el cerca y no poder besar tu boca Que me propone que me aloca Y que no soy Yo quiero un poco de ti, contigo quiero vivir Así que dale nena, mueve tu cuerpo así, sí Esta noche vamos a perrear, como locos vamos a cantar Y la nena quiere sudar, ay, ay, ay Ay, yo quiero darte mucha cintura pa' que tú escuches mi voz Ay, yo quiero darte mucha cintura pa' que tú escuches mi voz Dale, yo quiero que tú lo muevas Meneando tú la cadera, como lo mueve mujer Oye, dale, yo quiero que tú lo muevas Meneando tú la cadera, como lo mueve mujer Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento, mueve mujer Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento, mueve mujer Estoy preso de sus ojos, de su brisa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Y al mirarte siento cerca Y no poder besar tu boca Que me propone que me aloja Y que no soy Yo quiero un poco de ti Contigo quiero vivir Así que dale nena, mueve tu cuerpo así, sí Esta noche vamos a perrear, como locos vamos a cantar Y la nena quiere sudar, ay, ay, ay Ay, yo quiero darte mucha cintura pa' que tú escuches mi voz Dale, yo quiero que tú lo muevas Meneando tú la cadera, como lo mueve mujer Oye, dale, yo quiero que tú lo muevas Meneando tú la cadera, como lo mueve mujer Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento, mueve mujer Baila, mueve tu cuerpo A fuego lento, mueve mujer Mueve, mueve, mueve Mueve, 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 mueve mujer A fuego lento, mueve y te seguimos Vuelve carente, mueve, mueve, mueve mujer ¡Gracias!